Esto comienza durante la semana pasada, la semana anterior, a través de un llamado desde Carfé, Saragardión me llama y me dice Roberto, me gustaría que si pueden acompañarnos como Sociedad Rural y a invitar a todos los productores, porque tenemos la invitación de Federación Agraria a una asamblea que ellos van a hacer de sus bases en el cruce de la Ruta 90 y Autopista Rosario-Buenos Aires, que es la entrada a Villa Constitución, y en donde ellos van a exponer, pero realmente los problemas de la zona, sus bases ya quieren ir por más, porque realmente no se logran dar en el blanco con los reclamos y nos gustaría que nos acompañen los rurales, bajar la información y armen un grupo a ver si pueden ir. Bueno, algún grupito de productores salió de distintas rurales, pero en el caso nuestro pudimos ir tres acompañando a las demás y obviamente había productores también con el enojo que hoy están teniendo por la falta de respuesta. ¿Falta de respuesta tanto nacional como provincial? Sí, en lo provincial se quedan cortos siempre, y en lo nacional ni hablar, pero sobre todo con la velocidad en lo nacional. Se tarda mucho en las respuestas y obviamente conlleva una complejidad muy importante el hecho de todas aquellas cuestiones burocráticas que tienen acceder a, por ejemplo, créditos blandos, a tasas diferenciales, eximisión de impuestos, o posponer el pago de ganancias, o eximirlo en este caso de los anticipos, mejor dicho. Pero bueno, vamos por parte. Bueno, nos constituimos en el lugar, a las ocho y media teníamos que estar ahí, y fueron llegando productores de todos lados, y obviamente había de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Había del Norte, del NEA y NOA. Era un grupo reducido de 400 a 500 personas, no más que eso estaban todos los medios nacionales de televisión, y sí, obviamente se veía venir, porque uno lo va viendo en los distintos medios que hoy existen, de comunicación y las redes sociales, el descontento que hay de las bases a su vez con los propios dirigentes de la mesa de enlace, donde obviamente vos como rural llevas el mandato, Carfe, o sea, las rurales de la provincia de Santa Fe y de toda la Argentina llevan el mandato a su confederación, y la confederación a su vez le lleva el mandato a CRA, esa es la forma que hoy tiene CRA de manejarse desde hace... De la representatividad territorial... Exacto, y en forma vertical. Así que un poco de enojo de los productores para con la mesa de enlace. Bien, y ¿qué ocurre? Federación Agraria tiene sus representantes, la mesa de enlace son cuatro patas. Sociedad Rural. Sociedad Rural Argentina que tiene distritos en el país, pero no tiene la representatividad que tiene CRA, porque la génesis es distinta. CRA es con Federaciones Rurales de Argentina. Federación Agraria, que nace en el Grito de Alcorta y son productores chacareros de la zona con pequeña cantidad de tierra o que alquilan las tierras y producen arriba, y que ya también están en todo el país, porque nació en Santa Fe, pero fue tomando dimensión en todo el país, sobre todo más en la parte agrícola, es muy fuerte en la parte agrícola. Y después con Inagro, que obviamente abarca toda la cooperativa, que ya es una rama más, te diría, comercial. Bueno, el cooperativismo es muy fuerte y arraigado en todo el país. Así que estos cuatro representantes que yo tengo una mirada distinta a lo que opina la gente, porque asisto a las reuniones de CARFE y veo sobre todo la institucionalidad con la que se maneja, por lo menos la institución a la que represento, y a la que voy como delegado desde hace ya tiempo. Entonces, a veces me duele que sean criticados porque, en el caso de los cuatro integrantes de la mesa de enlace, porque si bien no dan en el blanco, con el objetivo para obtener respuestas, que de hecho en un gobierno como este es muy difícil obtener respuestas, dedican un montón de tiempo y la vida, y no están rentados. En el caso de CRA lo puedo decir, con conocimiento de causa, en el caso de Sara Garnión como presidente de CARFE también, que le han pegado duro algunos autoconvocados, o algunas asociaciones que todavía no tienen una personería jurídica ni nada. Entonces se escudan para criticar como autoconvocado, y después cuando vos les pedís el tiempo para que se institucionalicen, formen parte de una sociedad rural, o en una cooperativa y demás, es como que el tiempo no lo tienen. Entonces, te duele de adentro. Pero bueno, es entendible. El enojo y la falta de respuestas vienen de la mano de que, bueno, estamos ante un gobierno que siempre no nos ha escuchado de la misma forma que a lo mejor otros. Después no sé si tiene las herramientas el gobierno, porque hoy no hay plata para nadie, y eso es una verdad media. Cuando vemos los países vecinos, y de nuevo, insisto con esto, nosotros cumplimos 20 años de retenciones. Y 158, 160 mil millones de dólares se llevaron en estos 20 años. ¿A dónde están? Los países vecinos no tienen retenciones. ¿Ninguno tiene retenciones, Robert? No, no tienen desdoblamiento cambiario. ¿Reciben el dólar, entonces, dólar billete? La gente cobra el dólar billete con el tipo de cambios que en Brasil serán reales, Uruguay y Nueva York trabajan con dólares, Paraguay tienen los pesos paraguayos, bueno, no me acuerdo cómo se llaman las monedas, los guaraníes. Pero en el caso de Argentina, duplicamos la cantidad de pobres y la clase política, digo, todo el arco político, porque no solamente gobernó el que le dimos, hubo otra fuerza gobernando que se juntó por el cambio. No pudieron resolver esto. Entonces, te duele y te da bronca que realmente hemos aportado un montón y que a la hora de que, por ejemplo, una sequía como la que se está viviendo en la zona norte con todas las pérdidas de ganado que hay, ni hablar las cosechas y demás... No haya habido un gesto más generoso por parte del gobierno. Sí, por lo menos con fluidez y rapidez. Y digan, che, vamos a ver. Y lo que se anunció el 31 de enero, que ahí es donde viene el enojo, no era más a nivel nacional, porque Santa Fe logra homologar la emergencia con Nación, ¿para qué? Para que los impuestos nacionales puedan cubrir o sean afectados a la provincia de Santa Fe. Entonces, eso que anuncia el Ministro Massa en su momento no era más que lo que da la ley de emergencia nacional. A ver, posponer el pago de ganancias o directamente el anticipo de ganancias. O sea, acuérdense, para todo aquel argentino que no tiene por qué saberlo, pero las empresas que pagan ganancias la pagan en forma anticipada. De la liquidación que se hace, por ejemplo, del año pasado, uno tiene que adelantar de esa liquidación en 4 o 5 cuotas el pago. Lo que se les estuvo pidiendo, che, no te voy a poder pagar, yo no voy a ganar nada en este ejercicio. Entonces no me cobres lo que... No me cobres. Bueno, tardaron un montón. Y mientras tanto, si vos no pagás, ese anticipo automáticamente tenés una intimación o un embargo en la cuenta. En eso se tardó. Las respuestas llegaron tarde y sobre todo son muy burocráticas. Y por ejemplo, acabo de hablar con Banco Nación, de la subversal de acá, hay a disposición créditos con un subsidio de tasa de un 10%, en un caso, o algunas, pura y exclusivamente para aquellos productores que tengan certificado de emergencia, pero no tienen que tener el cereal, en este caso soja, con lo cual ahí ocurre que si realmente tenés soja, tenés que venderla. Y el productor pequeño que por ahí está pagando un alquiler, que tiene un tambo y tiene un poquito de soja para darle a sus animales, porque obviamente la moneda de cambio que tiene para canjearlo por espele y demás, no puede acceder a esa herramienta porque hay una inconsistencia. Por otro lado, te dice el Estado Nacional, no, vendé la soja, necesito dólares y no te puedo ayudar si no me vendés esa soja. Pero yo también la tengo que convertir en espele. Bueno, hay un montón de cosas que tropezamos en esto. Yendo a la manifestación de ayer, la sensación que a mí me queda, que bueno, las bases le han dicho lo que realmente sentían a estos cuatro dirigentes que estaban arriba de un estrado ahí, y algunos se exacerbaron, pero después fueron calmados por viejos dirigentes de las entidades y haciéndoles saber que la lucha es muy larga, que no porque no se consiga el objetivo vamos a claudicar y que hay que seguir trabajando para esto. Y que necesitamos el acompañamiento como dirigentes de toda esta masa. O sea que no hay mal que por bien no venga, ¿no es cierto? Por ahí se muestran algunas miserias del sector, obviamente, que ocurren. Yo creo que más que nunca se mostró firmeza, para concluir, en cuanto al petitorio que se les lleva. De acá en más se abre una tregua hasta el lunes 13, donde quedó ayer como moción directamente, Estado de alerta y movilización. y se va nuevamente a decidir después si se van a un paro o cuál va a ser la medida, o una manifestación a Buenos Aires y demás, cosa que es complejo movilizar a la gente y un paro hacerlo también es complejo. Porque hay sectores que no pueden. No pueden. No pueden adherir a la parte. Vamos al caso del norte, el otro día lo miraba en el chat de presidentes. Hay gente que necesita vender sí o sí cotidianamente. Vacas, por ejemplo, que no tienen de comer hoy, o vaca de descarte o lo que sea, y es caja que hace para comer, para sostenerse en pie. Y no es tan sencillo mantener una medida de fuerza a largo tiempo. ¿No es cierto? Así que es complejo. Pero bueno, más que nada participamos como rural, como lo debíamos hacer. Y bueno, esperemos que surja algo de esto, a partir del 13 después se verá. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.